Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y en el día de hoy no quería quedarme en esa nota tan biliosa de los libros sobrevalorados. Siempre va a haber libros sobrevalorados, pero también lo triste es que también hay libros infravalorados. Un poco para compensar o para balancear tanta bilis, pensé que sería una buena idea también compartir un top de siete libros que creo que merecían mucha más atención de la que recibieron en su momento y que técnicamente son desconocidos o muy poco comentados. Entonces pues esta es mi lista. Todos estos libros por supuesto que los recomiendo, creo que los he mencionado en algún momento. Bueno, el primero de los libros que yo considero sobrevalorados. No es necesariamente que no tenga reconocimiento, sino que creo que en la obra de Joan Didion el libro más famoso es El año del pensamiento mágico, que todavía no he leído. Sin embargo, pues ella tiene una carrera muy larga en el periodismo narrativo, en la ficción, en el guión cinematográfico incluso. Creo que tiene algunos puntos de contacto con Elena Garro, aunque bueno, su matrimonio no fue tan horrible como el de Elena. Pero siento que a veces pasa que en la obra de algunos escritores unos libros tienen mucho éxito y cobran mucho protagonismo y otros se quedan como que a la sombra. Y ese es el caso de una novela relativamente breve que se llama Según Venga el Huevo, o en inglés se llama Play It As It Lays, que yo la leí en un vuelo. No me acuerdo si iba a Monterrey o a Guadalajara. Se me fue como agua, estupendamente bien escrita, pero además muy densa. O sea, me parece que tiene un increíble guión para crear una narrativa que fluye muy elegante, con una prosa muy sólida, pero a la vez no trivial, ¿no? Sino por el contrario, o sea, con una mirada, pues diría que hasta intelectual, a veces como que súper racional de las cosas que retrata. Y también creo que otro punto de contacto con Elena Garro, entre John Didion y Elena Garro, es que las dos, una de sus preocupaciones es como el mal, ¿no? El mal y el... Bueno, en el caso de John Didion mucho más como que el sinsentido de la vida, ¿no? Y el hecho de que el mal siempre aparece como algo inexplicable, ¿no? Y en este rollo de ser inexplicable parece mucho más poderoso. Pero en esta novela la protagonista es María, una mujer de 30, 30, 33 años que en su momento había sido actriz. Está en el medio del cine porque, bueno, vive en Los Ángeles, me parece, y su marido es director de cine. Y esta novela lo que cuenta, no podría decir... No hay una anécdota como tal, o sea, no hay un arco narrativo en el que primero pasa esto, luego esto y al final tal cosa. Sino que es una novela que nos muestra una etapa en la vida de la protagonista. Y esta etapa es una crisis matrimonial, pero sobre todo como que una crisis de la edad adulta, en la cual pues ella se siente así medio sin rumbo, ya no es actriz, este, no tiene prospectos y está atravesando además una depresión severa. Me parece a mí además que el retrato de la depresión es muy, muy exacto y la novela es interesantísima. Además de que en esa novela hay una escena de aborto, pues súper realista, ¿no? Pues ahí sí se nota escrita por una mujer, desde el cuerpo de una mujer, con todo lo que puede implicar, lejos de lo moral y del drama y de todo, pues todo lo que puede implicar físicamente la experiencia, ¿no? Y además clandestino, entonces muy, pues sí, muy fuerte, muy, muy fuerte. Pero me parece una novela estupenda. No sé por qué no es más famosa. De hecho, llegó un punto en el que... La publica Random House y llegó un punto en el que era una de esas novelas que vendían así baratísimas, yo creo que eran menos de 100 pesos. Me parece una buena noticia para quien la quiera comprar, pero me parece una desgracia que a veces haya libros mucho más caros que no valen tanto la pena y pues una novela como esa, pues así mal baratada casi, ¿no? Pero bueno, si tienen la oportunidad de leerla, yo la verdad es que la recomiendo mucho. En segundo lugar en esta lista, un caso semejante es la novela Algunas Margaritas y sus fantasmas de Paulette Honguitud. Esta novela salió como parte de una colección que se llama Caballo de Troya, que la verdad no sé si el proyecto continuó, no he visto si han lanzado más. Me parece que esto fue en el 2017 y ya no he visto que haya lanzamientos. Entonces creo que esa colección se quedó como con esos cuatro títulos con los que nació y ya no sé si le han agregado o si le han agregado, pues yo no me he enterado, pero en esa colección hay dos libros, de hecho este es el primero, Algunas Margaritas y sus fantasmas, que es una novela con una prosa muy elegante también, en la cual hay dos hermanas, gemelas me parece, y una muere muy pronto en el libro y entonces la otra atraviesa esta pérdida y además hace su propia exploración en torno al cuerpo, a la enfermedad, a la normalidad. A mí me encantó, me parece una novela que balancea muy bien este análisis profundo de una idea o de un tema con emociones y con además un estilo muy logrado, o sea, como que mucho oficio de escritura y yo honestamente pensé que iba a salir como que súper comentadísima, que iba a haber mucha conversación en torno a ese libro, sobre todo porque empezaba a ganar relevancia el discurso feminista y en este libro pues hay protagonistas mujeres, hay también una relación madre-hijo, se tocaban varios temas que podían haber sido interesantes en esta discusión que iniciaba, sin embargo no, me pareció que no y creo que ni siquiera la editorial le dio tanto, tanta difusión, yo me acuerdo que les hicieron una presentación en el péndulo, que yo la vi por transmisión en Facebook me parece, y después no vi nada más, no vi prensa, no vi entrevistas, no, no, no vi demasiado, y también esta novela cuando salió que yo la compré al precio de novedad, estaba carísima, carísima, o sea, la compré al precio de novedad y después hace todavía un año la llegué a ver y estaba ya mal baratada igual a menos de 100 pesos, pero por favor vale la pena si ustedes la encuentran todavía, sobre todo si la encuentran a este precio, me parece que es una magnífica oportunidad una gran lectura y una escritora que siento que merece mucha más atención de la que ha tenido hasta este momento con una mirada muy inteligente y con gran oficio, entonces ese también es un libro infravalorado en mi opinión y bueno, en esta misma colección, el otro libro al que me refería, ya hicimos una reseña aquí, que les puedo dejar y esa es Matagatos de Raúl Aníbal Sánchez, que esa novela sí la leí, en ese entonces todavía tenía yo un contacto pues más o menos cercano con Raúl, a quien yo aprecio, la verdad es que sí lo aprecio yo había leído su libro de cuentos y me parece que ya habíamos trabajado en el libro de Selena para el cual él escribió un cuento que a mí me gustó mucho, la verdad yo creo que es mi favorito del libro de Selena que además ese lo ilustró Rana Astacio y después salió esta novela, Matagatos, yo la vi, yo estaba de vacaciones aquí en el DF la vi en una librería, la compré de inmediato, no estaba tan cara, estaba como en 120 pesos, bastante pagable y cuando lo terminé de leer dije, no, ya con este libro Raúl se va a volver famoso ya yo ya lo veía al nivel de Fernanda Melchor, así que se iba a volver súper, pues sí, el autor que todo mundo comenta y tal en ese entonces por supuesto yo no estaba consciente o no conocía cómo se manejaban ciertas cosas ahora se han vuelto muy relevantes en la conversación cultural los agentes antes esa figura no existía y sin embargo ahora pues los autores que uno ve más comentados cuando uno investiga un poquito se da cuenta de que tienen agente y en función de que los agentes sean más o menos poderosos o eficientes pues es el tipo de medio o el tipo de becas o premios que le dan entonces pues no, Raúl no tiene agente, no tiene padrinos y no, no se volvió famoso pero la verdad es que esa novela a mí me parece que estaba muy bien escrita y está basada en un caso real de un asesino sí, de un asesino serial podríamos decir, de Chihuahua sin embargo creo que él logra es un poco como su a sangre fría, o sea, toma un caso de prensa para convertirlo en una historia en la cual vale la pena contemplar todas las perspectivas y todos los antecedentes, incluso los del asesino que no es necesariamente un monstruo entonces me parecía una novela que tenía todo, todo, todo para volverse relevante en la conversación incluso creo que tenía este tema de la violencia que estaba todavía tan de modita y no, no pasó nada sin embargo me parece que sí, es un libro que vale mucho la pena y en esa misma lista pues quisiera añadir un libro de poesía del propio Raúl Aníbal que se llama Los dones subterráneos que también un libro, pues un poco sí, también sobre la violencia y que en algunos poemas aborda esta situación de las desapariciones la violencia particularmente que me parece la que sucedía en el contexto de la guerra contra el narco pero fue una edición independiente muy bonita eso sí, que sacó postdata una edición pues tal vez pequeña no con mucha difusión tal vez era una coedición universitaria no estoy segura pero pues por supuesto que no no tenía el nivel de difusión que pueden tener otras editoriales pues creo que es un libro que técnicamente ni se conoce yo no lo he visto muy es más, no tengo idea si todavía se puede conseguir no tengo idea pero la verdad me parece que vale mucho la pena otro de esos casos tristes de Random House Rodrigo Asbun Rodrigo Asbun es un autor boliviano si no me equivoco creo que ahora vive en Houston es un narrador que yo conocí por un libro fragmentario y muy interesante que se llama Los días más felices que un poco, pues me gustó muchísimo porque contaba historias familiares, historias de adolescentes y todo esto que ya saben que me gustan mucho pero el libro que les quiero recomendar y que yo pensé que iba a ser mucho más relevante es uno llamado Los afectos que me parecía más logrado un paso adelante en la evolución de Rodrigo Asbun como escritor era mucho más logrado que Los días más felices se trataba de una novela construida fragmentariamente no había para nada sentido de linealidad ni de causalidad lo que nosotros veíamos era los recuerdos de distintos miembros de una familia y su relación la relación de los padres con algunos eventos políticos bastante relevantes en la historia pero sobre todo más allá de la anécdota histórica en la que puede estar inspirado o a la que alude lo importante en esa novela era como esta sensación que se construía de que aunque la familia parezca ser el círculo más cercano y que uno diría es la gente con la que uno más convive y que más conoces y que todos estos lugares comunes o cosas que damos por sentado que asumimos que son así y en realidad esta novela retrataba muy bien esta especie de barrera de conocimiento o esta incapacidad que siempre va a existir de conocer a alguien plenamente y de cómo en esas relaciones incluso en las más cercanas pues hay secretos hay partes de su historia hay zonas grises en su historia hay emociones medio tabú que no se pueden comunicar la envidia o que a veces te caiga gordo un hijo o tu padre o lo que sea o sea cómo hay una serie de cosas que no se pueden revelar que siempre van a quedar escondidas y que o sea esas especies de huecos son las que nos plantea en la historia de los afectos Rodrigo Azbul y además una novela bellamente escrita también bueno eso creo que se da se da por sentado en todos los libros de esta lista todos muy muy bien escritos pero además esa estructura era muy interesante y era una novela muy bien lograda dentro de su sencillez corría riesgos y y me parece que triunfaba era de esas novelas que después de leerlas te quedas varios días pensando en ellas y sin embargo pues no o sea como que Random tampoco apostó por esa novela yo no la vi o sea yo la compré porque la vi ahí en un estante de novedades y yo ya había leído de Rodrigo Azbul y dije ah mira pues ahora es más fácil conseguir sus libros y lo compré lo leí pero igual no lo vi publicitado no vi entrevistas no vi presentaciones no vi que estuviera como que más anunciado y pues es cierto que pasó desapercibido yo creo que en México Rodrigo Azbul es un autor que no se conoce y creo que debería conocerse porque verdaderamente es muy talentoso este libro también ya lo había mencionado en creo que en mi lista de cuentarios ahorita me pasó lo mismo que con Matagatos que cuando lo leí yo dije nombre de este libro va a reventar o sea todo mundo lo va a admirar y y esta autora se va a volver famosérrima óptica sanguínea de Daniela Ojorquez Bertis que es fotógrafa me parece que también artista visual y en el libro pues por supuesto que se nota mucho es un libro publicado por Tumbona Ediciones así es que está de libro descarga o sea si ustedes quieren leerlo pues pueden simplemente googlearlo y en la página de Tumbona me parece que todavía está disponible y es una serie de cuentos en los cuales además de la historia hay un elemento gráfico inseparable de la narración o sea como que él construye una simbiosis muy interesante y muy inteligente muy ambiciosa bien lograda entre distintos elementos gráficos del texto desde la tipografía o volverlo borroso o poner o poner un marco para una ilustración pero no poner la ilustración muchas cosas en las que dialoga un elemento visual no dialoga sino el elemento visual complementa la narración y plantea un desafío al lector para que él lo complete un libro verdaderamente pues yo pensaba que era así como sobresaliente y que tampoco vi que sucediera nada y a la fecha cada que le digo a alguien óptica sanguínea de Daniela ojo que es no nadie parece que lo haya leído nadie lo conoce pues triste caso este libro salió paralelamente bueno al mismo tiempo quiero decir que Conjunto Vacío de Verónica Herbert incluso yo los reseñía juntos porque me parecía que tenía todo el sentido e incluso yo pensé que iba a ser una especie de tendencia una vía de exploración para otros autores y autoras jóvenes el combinar el lenguaje literario con otros lenguajes el visual con la fotografía con la ilustración me parecía muy interesante y me parecía que estos dos iban a ser los libros que iban a ser comentados como precursores de eso pero pues no pasó nada y completamente diferente lo que pasó con Conjunto Vacío que recibió toda la atención que ya se reeditó que creo que se ha traducido o se ha editado en otros países o sea verdaderamente un libro muy muy conocido y yo pensaba que Óptica Sanguínea estaba a ese nivel o iba a estar a ese nivel de popularidad y no sucedió nada y la verdad es que sí creo que lo merecía así es que si quieren si les da curiosidad pues pueden buscarlo y leerlo y me cuentan si coinciden conmigo o no y bueno finalmente finalmente otro libro de poesía este es Cautiverio de Pablo Morinet publicado por la Universidad Veracruzana y bueno pongo este como ejemplo porque sí me acuerdo que cuando lo leí me llamó mucho la atención que no fuera un libro más comentado más conocido es una serie de poemas que están inspirados en la experiencia que tuvo el autor en la cárcel y no sólo eso sino después de su liberación algunas experiencias cómo su sensibilidad o sea cómo la experiencia de la cárcel no es solamente estar en la cárcel sino cuando sales cómo percibes la realidad a partir de esa experiencia que ya seguramente te ha transformado que tiene un parentesco muy cercano con otro libro prácticamente igual de Chris Avani que se llama Calakuta Republic en el cual él en primera parte habla de su experiencia en la cárcel como preso político siempre con el temor de que lo vayan a ejecutar y habla de otros personajes que están en la cárcel con él y también habla de qué pasa después cuando sale cómo es volver a la calle cómo es volver a tener una relación de pareja o sea cómo esa sensibilidad y ese cuerpo y esa conciencia ya están alterados en cautiverio sucede un poco lo mismo o sea son exploraciones similares y me parece que la de Pablo Molina también es muy valiosa es un libro muy bien logrado además muy bien editado o sea el libro está bonito físicamente está bonito es de la Universidad de Veracruzana creo que la Universidad de Veracruzana en general tiene bastantes cosas interesantes en su catálogo y sin embargo pienso que tampoco ha tenido como tanta fama a pesar de que históricamente pues ha publicado libros que después se volvieron muy importantes para la historia de la literatura mexicana ¿no? como pues las obras de teatro de Elena Garro o sea Un Hogar Sólido me parece que fue una publicación de la Universidad Veracruzana y sin embargo pues no siento que los lectores en general estén volteando hacia allá ¿no? o sea como que digan ah vamos a ver qué está publicando la Universidad de Veracruzana no y creo que sí deberíamos poner un poco más de atención porque la verdad es que hasta ahora en mi experiencia pues no no me han decepcionado esto es todo estos son los siete libros en mi top de libros infravalorados en este caso seguramente hay más seguramente se me escaparon muchos pero pues esos son los que me vienen a la mente por ahora si ustedes conocen algún libro que cuando leyeron les impresionó y que dijeron seguro este libro es famosísimo o se va a volver famosísimo y después resultó que nadie lo conocía pues me pueden decir y tal vez podemos hacer una biblioteca de libros infravalorados ¿no? la comunidad si las compañías no nos salvan pues solo la comunidad puede rescatarlo ¿no? y entonces nosotros como comunidad de lectores tal vez podemos rescatar a estos libros injustamente olvidados pero bueno pues por mi parte es todo por esta semana muchas gracias por venir a Interior 403 yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video